Hola chicos, ¿cómo están? Espero de que hayan disfrutado esta semanita de descanso y hayan vuelto con las pilas repuestas. Sabemos que este año no ha sido fácil para nadie, ha sido muy diferente al resto, ¿no es cierto? Y por eso les queremos animar mediante estos vídeos para que sigamos adelante. A pesar de que ha sido difícil, sabemos que ha tenido muchas cosas buenas este año, como por ejemplo, estamos más conectados, ¿no es cierto? Ya vemos unos cuantos más, más tecnológicos, ¿no es cierto? Hemos podido utilizar las redes sociales como herramienta de aprendizaje y también hemos podido conocernos más de una forma diferente. Por eso les quiero mandar un beso y un abrazo a cada uno de ustedes, animándoles y diciéndoles que aquí su profesora Jocelyn Herrera está para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Un beso y abrazo, que estén muy bien.